Tony Martínez, la cámara chambera Super changos de fiesta El sonido twist, magia master Apocalipsis Juego antillano De manteles largos Organización nueva era Feliz cumpleaños El villano del sabor, el sonido twist Organización la 4 que nos acompaña Vámonos rápido, rapidísimo Porque el tiempo vuela y viene ya El platísimo fuerte Compadre Joker Siempre haciendo su desmadre Chulos eventos elegantes Marco Reyes Que rico, que rico La cámara chambera Vamos a empezar a bailar el segundo set Y parece que es el último Su la playera estelita deja el chat El tema nos dice Guillermo Marco Reyes Se baila de latigazo Pa' que te la chutes Tony Martínez, la cámara chambera Extasio Que rico, que rico Pa' ti Marcos en vivo Agarre su pareja No la suelte en mi ranchito Y esto Se baila de latigazo Vamos los rikis Extasio Extasio Que rico, que rico Estamos de pieza Hoy nomás Con el sello de Marlos Extasio Ellos son los kiddies Extasio Sueltan las guitarritas Mira nomás que chuleta Marco Reyes Ajá Un día con guitarritas Marco Reyes A los infamosos Reñas Los infamosos del barrio Charlie Ruiz Ajá Extasio Hoy nomás Y esto se baila Sueltan las guitarritas Vámonos Uy La urbe de hierro 29 aniversario Del gigante de América Extasio Ajá Chato si es Ojalá Balba Balú Jeló Hoy nomás las trompetitas Marco Reyes Marco Reyes Impresionante Sabor Impresionante Peluche Reyes Abel Velázquez Impresionante En cabina central Dj Beno mi carnal Impresionante Para Marta la reina Beco Beco Vico Tula Allá nos vemos compadre Música de barrios Música original Extasio Para mi canal Peca Piedra Alex Cortés Payasito Para que lo escuche Para Javier Luna Extasio Supercombo Los de ¿Cómo dicen? Hermanos Kiris Ellos son los Kiris Puebla Capitán David y Javier Extasio Música Música Ándame el saludo para Nati Morales Extasio Se baila de latigazo ¡Vamos! Ajá Extasio 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 Cumbia Cumbia Bonito Dale sabor 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 Ajá Extasio ¿Cómo dicen? Perchita Sabón Pedro Ángel Venga para el cuchillo La pequeña Lulú Extasio Mi carnal Lechomo López Toda la gente de New Jersey Extasio Toda la perra vida El auténtico Extasio 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 El sonido Mase El orgullo De la urbe De hierro Extasio Últimas trompetitas Marco Reyes Hoy no más Marco Reyes Tony Martínez La cámara La chambera Clemente TV La sonrisa Más Poquetona Extasio Marcos en vivo Agoniza el tema Jóvenes Agoniza la cumbia Extasio Mi rayito Extasio Impresionante 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 Esta es La combinación Perfecta Agua Marina Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Esta es Esta es Esta es La combinación Perfecta Tenemos ya El platísimo Fuerte Vienen los chingones De Nueva York Para saludarme En especial A la organización Nueva ERA Muchas felicidades Que vengan Un chingo De éxitos Para todo El staff técnico De mi compadre Sonido Superchangos También Un chino De la